¿Qué tal amigos de YouTube? Gracias por pasar una vez más por mi canal. Yo soy CrisBS, así que quédate y no te muevas. Bien, el día de hoy, este video, quiero hacerlo un poco diferente porque quiero hacerlo para la introducción del canal. En el día de hoy quiero hablarte sobre el cambio que voy a estar teniendo. Sé que he estado un poco ausente en los últimos días, pero eso va a cambiar a partir de ahora. Vengo con nuevo contenido, prometo traer tutoriales, revisiones de productos, trucos para teléfonos y para la computadora también. Así como muchas otras cosas más que sé que te van a interesar. El contenido del canal ha sido un poco variado y lo seguirá haciendo así, pero siempre en el ámbito de la tecnología. Tratando de traer la mejor calidad que tú te mereces. Quiero estar más activo también para sus comentarios, responder todas sus preguntas, las dudas que tengan, todo lo que quieran en los comentarios que dejen escrito. Pues estaré respondiéndoles, estaré indagando para poder brindarle mejor información. Como les mencioné, también tengo pensado por lo menos semanalmente subir un video. El objetivo son por ahora subir dos videos semanales, pero si no logro subir dos videos, estaré subiendo por lo menos uno. Para que tengamos contenido siempre constantemente. Quiero mencionar también que aprecio el apoyo que me han dado muchos de ustedes. Los que se han suscrito a mi canal, los que han visto mis videos. Sé que para muchos ha sido de ayuda los tutoriales que he creado. Y sus agradecimientos en los comentarios, valga la redundancia, también los agradezco. Si tú aún no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas. Dale a la campanita para que salgan notificaciones cada vez que subamos un video. Y no te pierdas de lo que vamos a traer. De esta manera pienso terminar ese video que tenía como objetivo ser un video informativo. Para darle esa información a aquellas personas que están interesadas en saberla. Y nada, pues si has llegado hasta aquí, pues te lo agradezco un montón. No olvides darle me gusta a este video, de dejar tu comentario y de suscribirte como ya te mencioné. Así que muchísimas gracias. Y nada, pues sigue con nosotros, sigue en este canal y te lo voy a agradecer bastante. Así que cuídate y luego nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!